Fue una fiesta que se llevó en paz, tranquilidad, se estuvieron reforzando las guardias, tanto de la Guardia Urbana Local como también el patrullaje de Gendarmería y la Comisaría Local. Gracias a Dios no hubo eventos de gravedad, el Sanco también estuvo muy tranquilo con la Guardia, la Comisaría no recibió ningún tipo de denuncia de violencia ni de accidente. Hay que destacar también que los jóvenes llevaron una Navidad y un Año Nuevo muy tranquilos, el uso de pirotecnia fue muy bajo, que también hay que resaltar y hay que agradecer a la población por ir tomando conciencia de lo que significa el uso de pirotecnia, tanto para las personas como para los animales. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos lograr, que junto con la prevención la gente tome conocimiento y sepa que tiene también un espacio, como se le brindó acá en este lugar, en la estación, el 24 a los jóvenes, para que tengan una gran noche de Navidad, que sepan ellos que pueden contar con este espacio, que iban a estar controlados, como se había dicho. Se puso también tres cámaras de monitoreo en el lugar para tener un mayor control, una mayor prevención. Y también se hizo los controles rutinarios de la comisaría y gendarmería. Justamente con este panorama, también preguntarte, y la evaluación que haces con el paso del tiempo de las motos incorporadas, si también le permitieron justamente llegar a ustedes a una mayor tranquilidad en esta fiesta. Sí, la verdad que sí, porque se pudo dividir lo que es la Guardia Urbana con el móvil de la Cangu y también las dos motos que se dividieron en dos el pueblo, entonces se pudo andar en un lado con un móvil y por otro lado con las dos motos y llevando la tranquilidad al vecino que realmente se le puede llegar a dar a través de la prevención, como siempre lo decimos. Y bueno, acá tenés los resultados, que gracias a Dios no hubo ningún evento de características graves, así que se pudo llevar adelante unas fiestas muy tranquilas acá en San Jerónimo Sur. Gracias.